Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar Pero también práctica posteriori de los recursos Pudimos encontrarnos con estas mujeres Y pudimos también saludarnos, conversar Y escuchar algunas de las problemáticas que a ellas les aquejan Así que una gran alegría estar con las mujeres de Concepción Especialmente con las mujeres trabajadoras y jefas de hogar Que en el día de hoy recibieron su justo apoyo de parte del CERNAM